Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Bien, buenas. Vamos a ir comenzando esta parte del contenido de lógica, en el cual pues vamos a empezar a incluir ciertas frases que anteriormente no consideramos como proposiciones. Vamos a encontrar una forma de incorporarlas y pues bien, entonces vamos a empezar considerando esta frase. X es mayor que 3, dicha en palabras, esto se leería como X es mayor que 3. Entonces, hemos dicho que esta frase o este tipo de frases no pueden ser una proposición porque no hay una forma de decir que esto es verdadero o falso siempre que no se sepa quién es X. Ok, entonces no puede ser una proposición, no podemos decidir si es verdadero o falso hasta que se conozca este valor. Entonces vamos a hacerle un análisis a la frase mediante dos vías. La primera, vamos a hacer un análisis de la frase a un nivel gramático, es decir, vamos a ver qué es o qué está diciendo la frase en sí. Entonces nosotros podemos dividir, como se nos ha enseñado en cursos de español, en cursos de español general o en el colegio incluso, que pues toda frase o toda oración tiene un sujeto y un predicado, entonces el sujeto es de quien se habla en una frase o en una oración, en este caso es X. Por otro lado, lo que se dice del sujeto, eso es el predicado y en este caso sería todo esto. Entonces nosotros nos vamos a acostumbrar a que como aquí realmente no conocemos quién es el sujeto del que estamos hablando, a este tipo de frases no las vamos a llamar proposiciones, sino que las vamos a llamar predicados. Porque realmente la única información que estamos dando es que el número o lo que estamos diciendo del sujeto es mayor que tres. Prácticamente la información que se está dando es o consiste únicamente en lo que está en el predicado, dejando la X o el sujeto como un factor desconocido. Entonces, llamaremos predicado a este tipo de frases. Sin embargo, fíjese que hay otra situación también. Si ahora analizamos esto desde un punto de vista matemático, podemos llegar a otra interacción interesante. Y es que esto no es una proposición. Pero qué pasa si yo le doy un valor a X y digo que X es igual a 0. Qué pasa si yo digo que X es igual a 20. Qué pasa si yo digo que X es igual a pi. Si X es igual a negativo 1 sobre E. ¿Qué pasa si yo le doy valores a X? Lo que obtengo es una proposición. O sea, podría trabajar esta frase como un estilo de función en el cual yo tomo valores de un dominio. Y esta función, en teoría, me devuelve una proposición. Es como que fuese algo así. Tengo una función de un dominio y me devuelve el conjunto de proposiciones. Me devuelve algo dentro del conjunto de proposiciones. Entonces, esta interpretación también es útil en lógica. Y pues le recibiría el nombre de función proposicional. Porque lo que devuelve son proposiciones y la trabajamos como una función. Entonces, podemos observar que dando valores a X obtenemos una proposición. Entonces, podemos escribir. De esta frase, X es mayor que 3. Lo podemos representar mediante un P de X. Técnicamente, esta P es simplemente el predicado. Es mayor que X. Y esta variable X en sí es la misma variable que aparece en la frase o la oración. Entonces, el predicado se vuelve una proposición en cuanto nosotros le damos un sujeto de quien hablar. Entonces, y le llamaremos, lo que les decía antes, y le llamaremos función proposicional. Pero bueno, al final de cuentas, serán dos interpretaciones ligeramente distintas para una misma cuestión. Entonces, decirle función proposicional o decirle predicado en nuestro diario trabajar con estas frases, vamos a considerar lo que son lo mismo. Porque técnicamente, lo único fue un análisis mediante dos caminos diferentes para la misma situación. Entonces, cuando hablemos de predicados, sabemos que estamos hablando de lo que se está diciendo de un sujeto desconocido. Lo cual, pues, también se puede interpretar como una función proposicional. Bien, entonces, veamos, por ejemplo. P de 2 representaría la frase 2 es mayor que 3. Y resulta que P de 2, al ser una proposición, puede determinar si es verdadera o falsa. Y en este caso, perdón, es falsa. Por otro lado, P de 4 representa la frase 4 es mayor que 3. Y resulta que P de 4 es una proposición verdadera. Ahora, ¿qué utilidad podríamos darle a este tipo de predicados? Bueno, si nosotros en nuestro, en un análisis que estemos haciendo sobre proposiciones, tenemos varias proposiciones que son prácticamente idénticas y lo único que cambia es una pequeña parte, pues, podríamos considerar una generalización, ¿no? Y esa generalización lo que va a hacer es colocar una variable en lo que, en ese término que está cambiando constantemente de una frase a otra. Entonces, ahí trabajamos mejor con predicados en lugar de una lista completa de un gran número de proposiciones, que son muy similares. Por otro lado, otra de las aplicaciones que se les pueden dar a los predicados es directamente en programación. Por ejemplo, cuando uno hace un, cuando uno entra a un bloque de decisión a través de una función sí o de un if, pues, uno normalmente lo que hace es colocar como condición alguna proposición. Esa proposición normalmente está en términos de variables. Así que, técnicamente, cada vez que nosotros programamos una secuencia de decisión a través de un if, lo que estamos haciendo es utilizar un predicado en el cual nosotros esperamos que la lógica de nuestro programa haga llevar valores específicos a esas variables para que luego se pueda determinar si la proposición es verdadera o falsa. ¿Qué pasaría si no se termina dando ningún valor a esas proposiciones? Pues, el mismo compilador que usted realice le va a tirar algún error debido a que no va a comprender que es una proposición si alguna de las variables no tiene algún valor específico o bien si hay algún tipo de contradicción o, mejor dicho, si hay algún tipo de error o de algún tipo de error lógico. Es decir, como que, por ejemplo, usted coloque algo así, P, I o Q. Este operador, de momento, pues, no está definido. Entonces, eso sería un tipo de error lógico en ese caso. Pero bueno, esas son situaciones en las que nosotros podemos llegar a utilizar predicados. Bien, ahora vamos a ver. Resulta que los predicados no solamente están restringidos a una variable. Entonces, podemos tener predicados con dos, tres o más variables. Vamos a ver, por ejemplo, consideré ahora. La frase X es igual a Y más tres. De nuevo, pues, aquí la cuestión es que el análisis por decirlo así, el análisis de sujeto y predicado es un poco más complejo porque aquí no tenemos solamente un sujeto. Y pues traducir esta frase ya es un poco más complicada porque la forma correcta de escribir esto para que se pueda entender como aquí arriba es decir, o sería decir, los valores X y Y son tales que la ecuación X o tales que X es igual a Y más tres. Pero aún así resulta un poco complicado y un poco antinatural. Por eso es que nosotros decidimos también utilizar la interpretación de función proposicional porque así es mucho más fácil colocar frases de este tipo. Por ejemplo, y podemos llamar Q de X, Y como una función proposicional en dos variables a este predicado o a esta, sí, a este predicado. Entonces es mucho más natural trabajarlo así como una función que depende de dos variables. Entonces y vamos a ver ok, sí, y eso. Podremos trabajar esto como una función en dos variables dependiendo de qué valores tomen X y Y esto puede ser verdadero o falso. Si X por ejemplo es cero y Y es menos tres se cumpliría. Si X fuese igual a cinco y Y fuese igual a uno pues no se cumpliría sería un una un el resultado sería una proposición falsa y pues a partir de ahí podemos trabajar. Eso significa que Q de cero coma menos tres es verdadero pero Q de cinco coma uno es falso. Entonces dependiendo de los valores que le demos vamos a tener una proposición que puede ser verdadera o falsa. También la frase X es igual a Y más Z puede representarse como en este caso sería una representarse como una función en tres variables vamos a llamarle R X, Y y Z Entonces dependiendo de los valores de X, Y y Z vamos a tener una proposición que va a ser verdadera o falsa y note que si usted a estas que tienen más de una variable le da valor solamente a una de las de las variables aún así sigue siendo un predicado para que se vuelva un una proposición es necesario que todas las variables estén especificadas ¿Ok? Y pues en general vamos a ver en general vamos a decir que una proposición o sería un predicado para ser más exacto un predicado una frase que involucre n variables que vamos a llamar X1, X2 hasta Xn puede representarse como P de X1, X2 hasta Xn y pues a este tipo de predicado le podríamos llamar predicado vamos a ver sería un predicado enario vamos a decir un predicado enario entonces al al primer ejemplo que teníamos le llamaríamos un predicado unario a este segundo ejemplo sería un predicado binario este sería un esta de la tercera frase la de X igual Y más Z sería un predicado ternario y pues en general sería un predicado enario si en esa secuencia pues bueno normalmente no vamos a trabajar con proposición perdón con predicados que tengan más de dos variables normalmente no vamos a trabajar con más de dos variables pero pues es posible que cuando uno trabaja con bastantes variables pues pueda tener un predicado con más de tres variables por eso solamente lo y lo mencionamos pero técnicamente no hace falta estudiar los casos generales con los pequeños casos que podemos trabajar con predicados de una y dos variables podemos generalizar fácilmente con tres variables cuatro variables y de cualquier variable ahora pues vamos a ver una forma alternativa de cómo trabajar con estos predicados y es que si una forma de hacer que esto sea una proposición es darle un valor a X pero resulta que también se puede hacer de otra forma imagínense por ejemplo que yo digo el estudiante X de este curso reprobó la clase lo digo así eso es es un predicado no estoy diciendo quién 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 exactamente así que sería simplemente un predicado y si coloco algún diferentes nombres en lugar de S X entre los que estamos aquí pues eso puede resultar en verdadero o falso a la larga al final del curso ¿verdad? ¿ok? sin embargo ¿qué pasaría si yo dijera todos los estudiantes de este curso reprobaron? eso es eso se convierte en una proposición fíjense que no estoy dando ningún nombre en específico pero al decir que todos los estudiantes del curso reprobaron si es algo que se puede decidir si es cierto o falso a pesar de que no dije ningún nombre podemos llegar al final del curso y ver si esa proposición es algo verdadero o falso sin necesidad de de que yo haya dicho para una persona en particular o podría ser por ejemplo que yo dijera hay un estudiante que sacó 100 en la clase eso también se convierte en una proposición es también una forma de no decir un nombre pero al mismo tiempo hacer una proposición esos dos ejemplos que acabo de decir reciben el nombre de cuantificadores y es lo que vamos a trabajar ahora los cuantificadores son entonces una herramienta para construir proposiciones a partir de predicados ya teníamos una que era la sustitución de valores específicos y la otra forma de construir proposiciones a partir de predicados es mediante cuantificadores y los cuantificadores lo único que nos van a decir es para va a ser una afirmación de cuántas personas o cuántos objetos cumplen la propiedad específica que se enuncia en el predicado entonces podemos tener cuantificadores de diversos tipos entonces porque lo que hacen es solamente contar pero los más populares y los más útiles dentro de la matemática y creo yo que en cualquier otro lugar porque no he escuchado yo de cuantificadores fuera de estos pero pues podría haberlos solo que yo no los conozco pero principalmente vamos a trabajar dos el primero el cuantificador universal el cuantificador universal es aquel que asemeja el primer ejemplo que les di en esta cuestión de cuantificadores el ejemplo de todos reprobaron esa palabra todos lo que nos está diciendo es que aunque no sepamos exactamente el número de estudiantes podemos revisarlos uno por uno y darnos cuenta de que cuando lleguemos a completar la totalidad de estudiantes vamos a ver si la proposición es verdadera o falsa ok entonces hace una afirmación acerca de todos los elementos que están en un determinado conjunto de objetos ahora la lógica antes de que yo escriba cualquier cosa si yo digo que algo se cumple para todos los elementos de un objeto o dentro de un conjunto pues si resulta que si verificamos uno por uno y todos lo cumplen la proposición sería verdadera ¿no? pero ¿qué pasaría si yo encontrara un caso en el que no se cumple? bueno entonces ya sería falsa la proposición si yo digo que todos reprobaron pero hay uno que aprueba entonces no era cierto y esa es la lógica detrás del cuantificador universal y ahora lo vamos a poner por escrito entonces y en primer lugar el conjunto de objetos que les dije tiene un nombre específico se llama dominio de discurso entonces las variables involucradas las variables involucradas en un predicado pueden tomar cualquier valor dentro de un conjunto específico y llamaremos dominio de discurso esto tiene sentido con lo que les platicaba al inicio de que los predicados podrían trabajarse como una como una función les dije que las variables tomaban o que las podríamos construir proposiciones a partir de tomar ciertos valores en un conjunto de en un dominio y obtener proposiciones entonces este dominio de aquí resulta que se llama dominio de discurso y son todos aquellos posibles valores que pueden tomar las variables para las cuales pues la proposición va a tener sentido por ejemplo y si yo digo x es mayor que 3 entonces estoy restringiendo x a un dominio en el cual es algún conjunto de números que de momento no sabemos pero es algún conjunto de números lo claro está en que yo no puedo colocar en lugar de x no puedo colocar lápiz no puedo colocar una computadora no puedo colocar teléfono no puedo colocar casa porque no tendría sentido si casa es mayor que 3 o teléfono es mayor que 3 entonces a eso nos referimos con dominio de discurso en encapsular los valores de la variable que realmente tiene sentido para formar una proposición entonces el dominio de discurso perfectamente y o sea una misma proposición o una misma predicada mejor dicho puede tener diferentes dominios de discurso eso está claro podríamos trabajar por ejemplo la frase de x es mayor que 3 podríamos trabajarlo en los enteros podríamos trabajarlo en los reales podríamos trabajarlo en los irracionales podríamos trabajarlo en los números que son o en los números mayores que 7 podemos trabajarlo en cualquier conjunto pero de números entonces el dominio de discurso en sí no son los números sino hay que especificarlo y la el predicado puede cambiar dependiendo de cuál es el dominio de discurso aunque realmente el dominio de discurso empieza a tener relevancia cuando agregamos cuantificadores entonces la razón es la siguiente si los cuantificadores nos sirven para contar cuántos elementos del dominio y cumplen la proposición que se formaría si sustituyéramos un valor en la variable entonces necesitamos por lo menos saber dentro de qué hay que contar entonces por eso el dominio de discurso es principalmente importante en la parte de cuantificadores porque si en los cuantificadores contamos para cuántos valores es cierta entonces necesitamos saber dónde contar bien entonces vamos a definir primeramente qué es una cuantificación universal de un predicado entonces vamos a poner aquí una definición y vamos a decir la cuantificación universal de p de x p de x es un predicado o una función proposicional es la siguiente frase entonces la cuantificación universal de un predicado sería todos los elementos como he dicho para todos falta eso para todos los elementos elementos del dominio p de x una coma una coma entonces como que yo dijera para todos los que ya saben el tema salgan ok entonces ustedes ya entienden que no hace falta que diga tienen que o o esa proposición tendría que decirse como para todos los que conocen el tema se cumple que tienen que salirse sino que usted ya lo sobreentiende aunque técnicamente el salganse era una frase imperativa así que no podría convertirse en una proposición pero era la idea más que todo de la interpretación no tanto del ejemplo bien entonces tenemos esto y pues obviamente tenemos la costumbre matemática especialmente aquí en la parte de lógica de poder simplificar las palabras para escribirlas en frases cortas o expresiones cortas entonces la notación para una cuantificación universal sería la siguiente para todo x p de x ok entonces esto lo de esta esta secuencia de símbolos para todo x p de x debemos comprenderlo como un todo algunas veces se puede escribir sin la coma de hecho pero yo prefiero así para todo x p de x y esto se le diría para todos los x que proponen al dominio p de x se cumple la cuestión aquí está entonces donde estamos colocando el dominio normalmente cuando trabajamos con proposiciones de este tipo nosotros 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 tenemos o sabemos el dominio por el contexto es decir ya tenemos una noción de cuál sería el dominio sin embargo en algunos casos o en algunas otras referencias prefieren especificar el dominio de esta forma para todos los x que pertenecen a un cierto dominio se cumple entonces pues esto también es válido la cuestión es que de momento lo estoy evitando porque técnicamente no hemos trabajado en la parte de conjunto aunque no es no es desconocimiento para mí lo que ustedes al haber cruzado por lo menos de un todo de esos entonces saben que la noción de pertenencia a un conjunto aunque no hay un propionizado demasiado en ello pero bueno ya saben ustedes que si ustedes ven cualquiera de estas interpretaciones o de estas notaciones representa lo mismo de arriba bien ahora en esta notación hay algo interesante este símbolo es concretamente el cuantificador universal pues a manera de lectura siempre que lo veamos lo vamos a leer como para todo o para todo entonces tenemos ese símbolo el símbolo es como una A pero hacia abajo como una A mayúscula pero al revés para que sepan también como entonces ahí está ahora dentro de la misma definición un elemento del dominio para el cual p de x para el productado es falta que le llama contraejemplo entonces la proposición o la cuantificación universal de este predicado es decir que para todos los x del dominio se cumple p de x sin embargo al ser una proposición puede ser verdadera o falsa la frase está afirmando de que para todos se cumple pero en la realidad no sabemos todavía si se cumple o no hay que analizarlo y resulta que y resulta que nosotros encontramos un elemento para el cual los predicados se convertirían en una proposición falsa a eso le vamos a llamar contraejemplo y resulta que si nosotros podemos encontrar un contraejemplo la cuantificación universal se vuelve una proposición falsa si es imposible encontrar un contraejemplo la proposición la cuantificación universal o la proposición universal es verdadera entonces antes de por unos cuantos ejemplos quiero que revisemos el otro cuantificador que tengamos los dos cuantificadores clares y ya mañana podemos dar un poquito más de trabajo a los ejemplos y apagio regresar un poco entonces el otro cuantificador aparte del cuantificador universal es el cuantificador existencial el cuantificador existencial de Ateneja al segundo ejemplo que di cuando empezamos la práctica de cuantificadores el ejemplo fue hay un estudiante que sacó 100 entonces ¿qué estoy asegurando yo con esta frase estoy asegurando que dentro de todo el grupo de estudiantes he encontrado uno que sacó 100 eso es lo que estoy diciendo y mucho cuidado porque no es lo mismo decir he encontrado uno a decir solamente uno es ligeramente diferente el decir que he encontrado uno no descarta la posibilidad de que haya más pero decir que hay exactamente uno eso sí lo limita y estamos diciendo de hecho un poco más de solamente de que existe algo entonces decir que existe objeto que cumpla cierta condición nos restringe la posibilidad de que haya más de uno eso para tenerlo claro entonces si yo digo hay un estudiante que sacó 100 pues puede ser que solo haya uno o puede ser que haya más de uno pero yo de momento lo que he comunicado es solamente que he encontrado uno pero puede que haya más entonces vamos a a definir la cuantificación existencial vamos a hacer otra definición como esta siempre aquí al igual que arriba necesitamos de un dominio de discurso porque no es lo mismo decir hay un estudiante en este curso que sacó 100 a decir dentro de todas las secciones de matemática discreta hay un estudiante que sacó 100 en una puedes bueno no vamos a analizar los casos o las relaciones entre las proposiciones todavía pero por decirlo así si yo tomo como dominio la sección 1200 que es esta y si yo tomara como dominio aparte de este la sección bueno no sé si hay pero digamos que hay una 1400 el valor de la cuantificación existencial podría ser diferente dependiendo del dominio entonces para que tengamos en cuenta y no perdamos de vista de que más allá del cuantificador el dominio juega un papel fundamental entonces ahora sí definamos la cuantificación existencial de PDX de este predicado es la siguiente frase y la frase sería hay un elemento X en el dominio tal que PDX de nuevo aquí va implícito al describir PDX estamos diciendo tal que PDX se cumple eso va de forma implícita y de ahí pues solo repetir las aclaraciones o la aclaración que hice antes al decir hay un elemento no estamos diciendo solo hay un elemento aquí hay que tener cuidado porque hay palabras que pueden sentir o hacer sentir de que no tienen mucho peso pero si están diciendo cosas bastante restrictivas entonces la anotación aquí la anotación sería existe X y luego coma PDX aquí esta coma se leería algo así como tal que PDX existe X tal que PDX no es lo mismo que como arriba que arriba decíamos para todo X PDX aquí es existe X tal que PDX en otras referencias podría decirlo directamente existe X en un dominio tal que PDX y representaría lo mismo ok entonces y de nuevo la misma discusión de arriba poner exactamente que pertenezca a un dominio específico puede ir o no eso va a depender de que tan claro sea al momento de describirlo ok entonces si el problema ya le dice considere que el dominio son los números reales entonces usted no hace falta que coloque aquí que los X pertenecen a los números reales porque ya en el contexto del planteamiento ya estaba estipulado igual que antes este símbolo de aquí es como una E pero vista como a través de un espejo ¿no? está volteada este es el cuantificador existencial existencial y se lee como existe entonces esto diríamos existe X tal que P de X ya está aquí no hay una una expresión en sí como la parte de arriba que dijimos contra que había una si hay un valor para el cual es falso si hay un contraejemplo aquí no hay tal como algo así como contraejemplo en este cuantificador de aquí sin embargo hay una cosa que sí podemos sí podemos estudiar y es cuando esta de aquí es verdadera la cuantificación universal y cuando es falsa y cuando esta cuantificadora existencial es verdadera y cuando es falsa entonces de hecho hay una pequeña tablita que se lo voy a colocar o le voy a colocar en sí cuál es sólo para que la puedan revisar en el libro pero yo se la voy a hacer aquí ya traducida la tabla 1 del libro de la sección 1.4 dice lo siguiente tenemos proposición cuándo es verdad y cuándo es falsa bien entonces primero la cuantificación universal para todo x se cumple p de x ¿cuándo sería verdadera? p de x es verdadera para todos y cada uno de los x en el dominio cuando una cuantificación universal es falsa cuando existe un x para el cual p de x es falso en otras palabras la cuantificación universal es falsa cuando existe un contraejemplo vean y aprovecho para hacerlo más evidente la curiosa relación que hay entre el cuantificador universal y existencial una cuantificación universal es falsa cuando existe ojo aquí una cuantificación existencial cuando existe un contraejemplo eso es interesante de revisar esa relación de ahí pero terminamos de analizar ahora para la otra cuantificación la existencial existe x tal que p de x ¿cuándo es verdadero? cuando podemos encontrar un x en el dominio para el cual p de x es verdadero y por cierto aquí en el anterior era necesario hacer una pequeña aclaración esta x de aquí tiene que estar obligatoriamente en el dominio entonces cuando existe un x en el dominio para el cual p de x es falsa ahora cuando una cuantificación existencial es falsa pues va a ser falsa va a ser falsa cuando para todos los elementos del dominio p de x es falsa lo cual tiene sentido pues si nosotros podemos encontrar un valor en el dominio para el cual sea verdadero pues si podemos decir que existe un valor para el que cumpla p de x pero si no podemos encontrar es decir no importa lo que revisemos todos van a ser falsos o sea todos van a hacer que p de x sea falsa entonces pues no sería cierto que existe un x que cumpla p de x pero de nuevo podemos podemos ver que está la relación entre los dos cuantificadores en cuanto a la negación y les adelanto una cosa tienen mucho que ver y la negación de unos que puede escribir en términos del otro pero para poder plantearlo como un resultado necesitamos ver todavía cómo garantizar que dos proposiciones cuantificadas así como estas son equivalentes y pues eso ya lo vamos a tener que hacer mañana entonces momento nos quedamos con esta tabla de aquí la cual nos dice cuándo y cómo saber cuando una proposición cuantificada es verdadera o falsa y que vamos a necesitar de estarla trabajando y durante todo este esta semana quedamos a trabajar con cuantificadores y predicados entonces vamos a ver creo que vamos a quedarnos por aquí hoy terminamos un poquito antes de de lo normal pero está bien 1250 antes de una hora entonces no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran plantear antes de que terminemos la clase ok entonces vamos a quedarnos por aquí vamos a seguir trabajando en la clase de mañana así que que tengan feliz tarde vemos está bien buena tarde gracias gracias Gracias.